Muy buenas amigos de YouTube, aquí traigo la tablet eterna de Samsung, la S6 Lite, una tablet que inicialmente salió en el año 2020, que en 2022 nos trajo una reedición y que ahora en 2024 nos vuelve a traer una reedición con muchas cosas iguales a la anterior, pero también con muchos cambios y muchas mejoras importantes. Vamos a analizarla apartado por apartado, vamos a ver todos esos cambios de los que os hablo y vamos a ponerla a prueba. Darme un like, suscribiros y poneros cómodos porque empezamos. Lo primero de todo es que esta tablet siempre ha sido muy diferencial a las otras que tenemos en gama media, entre otras cosas, por traer un S Pen. En este caso también sigue trayendo un lápiz que está a la altura de los mejores del mercado, tiene una latencia bajísima de 26 milisegundos y la sensibilidad en el trazo para escribir o para dibujar es espectacular. Lo que no vamos a encontrar es cargador. La caja es del estilo a lo que encontramos actualmente en las cajas de Samsung, cajas muy finitas donde prescinde del adaptador de corriente y lo único que vamos a encontrar dentro, aparte del lápiz, es por supuesto el cable de carga con dos extremos USB tipo C. Una carga que por cierto se mantiene en un máximo de 15 vatios y aunque Samsung lo llama carga rápida, no lo llega a ser del todo y te carga el 100% en alrededor de 4 o 5 horas. Me hubiera gustado ver aquí la verdad una mejora al igual que la que encontramos en los teléfonos de este año que cargan todos a 25 vatios. Por respecto al diseño sigue siendo la misma que encontrábamos en 2022, ningún cambio. Tiene un cuerpo metálico con varias posibilidades de color, este gris que vemos color rosa o color verde y sigue teniendo los mismos parámetros en cuanto a grosor, 7 milímetros. Una tablet muy fina con un peso bastante liviano de 467 gramos. Otra cosa que no ha cambiado y que no es una mala noticia es su pantalla, seguimos teniendo las mismas 10,4 pulgadas. Una pantalla grande para disfrutar de cualquier contenido como pueda ser ver películas o vídeos en YouTube. En cuanto a los marcos que trae son muy finos, muy del estilo de lo que solemos encontrar en las tablets de ahora, marcos que no son nada molestos y que no dan incomodidad a la hora de visualizarla. El panel es un TFT, colores poco saturados, se ve muy bien, la gama de contrastes es buena y su resolución busca de 2000 por 1200 píxeles hace que el nivel de detalle se aprecie a la perfección. Las dos únicas cosas que no son tan positivas son que los nits de brillo son algo bajos, tienen mucho reflejo y en exterior sobre todo vamos a sufrirlo bastante. Y la otra cosa es que el refresco de pantalla también se puede quedar algo corto según para qué. Entre escritorios la fluidez es muy buena la verdad, pero en algunos movimientos puntuales como este he notado ciertos golpes que hacen evidente la carencia de hercios. De todos modos una pantalla que se defiende de maravilla y con la que no vamos a tener problemas, sobre todo en interior, como os dije, en exterior quizá alguno que otro por el tema de los reflejos, pero vamos a poder ver vídeos, vamos a poder navegar por internet, vamos a poder meternos en redes sociales y disfrutar muy bien de ella. Uno de los cambios más importantes que encontramos en esta versión de 2024 es su procesador. En esta ocasión nos viene un Exynos 1280 de 5 nanómetros, un procesador que es mucho mejor que el que encontrábamos en 2022 con aquel Snapdragon 732G de 8 nanómetros. A la hora de abrir aplicaciones incluso con multitarea llena lo hace de manera rápida y a la hora de jugar he probado con algunos de diferentes tipos y he jugado perfectamente. Han rendido sin darme problemas, aunque sí con alguna caída de frames puntual, sobre todo en juegos de mucho contenido gráfico como este Guessing Impact. Sin embargo, como os digo, en general sensaciones muy buenas en todos los juegos. Y a este procesador le acompaña la misma versión de memoria RAM que encontrábamos hace dos y cuatro años, pero con una pequeña variante que nos dan en esta versión. Y es que nos incluyen el apartado RAM Plus donde vamos a poder aumentar de manera digital, de manera virtual, dos o cuatro gigas más, llegando a la posibilidad en este caso de llegar a ocho gigas de memoria RAM. En cuanto a la memoria de almacenamiento, tenemos dos versiones, las mismas que anteriormente, 64 o 128 gigas que podremos ampliar con tarjeta microSD hasta mil gigas más. El sistema operativo es otro de los grandes cambios de esta nueva reedición. Tenemos la última versión de Android, Android 14 y nos trae la capa de personalización de Samsung OneU 6.1. En esta capa de aplicaciones encontraremos todos los servicios de Google que solemos utilizar, como puedan ser por ejemplo YouTube o Gmail. También nos trae aplicaciones de la propia marca, alguna muy interesante como OpenApp que utilizaremos para dibujar o escribir. Hay también alguna aplicación de Microsoft como Outlook o OneDrive y algunas otras que son top en descargas como puedan ser Netflix o Spotify. Como veis, una capa muy completa. Sin embargo, si hay alguna de estas aplicaciones que no vayas a utilizar, algo que puede ser muy lógico, en la gran mayoría podrás desinstalarlas. En cuanto a la batería, seguimos teniendo el mismo amperaje que las dos versiones anteriores. Son 7040 mAh, que es un gran amperaje donde además viene ya testeado de cuatro años que lleva esta tablet en el mercado con muchas ventas a la espalda. Es una batería de larga duración donde nos va a permitir jornadas de estudio o de trabajo sin problema y donde además la marca nos asegura que vamos a poder darle una actividad de hasta 14 horas seguidas viendo vídeos. Una barbaridad. Y pasamos ahora directamente a las cámaras. Tenemos la misma lente trasera 8 megapíxeles y también la misma lente delantera 5 megapíxeles. Las fotos que vamos a poder sacar con ellas son muy normalitas. Con luz sí es cierto que la calidad llega a ser muy buena. Unas fotos que se defienden muy bien pero con poca luz cambia mucho la cosa. El nivel de detalle baja mucho y las fotos empiezan a tener bastante ruido. Estoy seguro de que el teléfono que tenéis en el bolsillo saca mejores resultados. Lo que más puede importarnos en este caso quizás sea el vídeo, la capacidad de la cámara para afrontar videollamadas. Podremos comunicarnos de manera cómoda y fluida. Y más cosas interesantes que trae es que dispone de GPS con tres sistemas de geolocalización, GLONASS, Galileo y Beidou. También es compatible con el modo DEX. Poniendo un teclado vamos a poder activar este modo para cambiar completamente la apariencia de esta tablet y hacerla lo más parecida a un ordenador. Dispone de desbloqueo facial, un desbloqueo casi instantáneo, muy muy rápido y efectivo. Podremos encontrarla en versión LTE para poder introducir tarjeta SIM, tarjeta de teléfono y para el sonido número 1 una salida auxiliar para poder conectar auriculares con cable. De esta manera con auriculares tendremos la presencia de tecnología Dolby Atmos para darnos mayor calidad. Y número 2 contamos con dos altavoces AKG con sonido estéreo que se escuchan realmente bien y aquí os dejo una pequeña muestra. Bueno y ahora vamos con las conclusiones. Podemos decir que esta tablet en esta versión de 2024 es una de las mejores que podemos encontrar en relación calidad precio ahora mismo en el mercado. Además tenemos ese valor añadido de traer un lápiz que viene muy bien. Las diferencias con respecto a la de 2022 son muy claras. El procesador por un lado tiene mucha más potencia. Esto va a ayudar a que todas las acciones de la tablet sean mucho más rápidas. Luego el sistema operativo bien actualizado a la última versión. Y por último tendríamos el pequeño detalle de poder aumentar la memoria RAM de manera virtual. Estoy seguro que con los cambios que ha tenido esta tablet va a seguir siendo una top ventas. Déjame abajo en los comentarios qué te parece a ti. Si te ha gustado el vídeo dame un buen like y si te ha gustado mucho suscríbete para no perderte nada del próximo contenido. Nos vemos en el siguiente, chao.